Esto podría venir próximamente en Bloodstrike, desde oro en el paso de batalla, nuevas skins para algunos strikers como Nova, MT y Kraken, y tal vez hasta un sistema de suscripción por oro y camuflajes. Pero antes, a los filtradores falsos de páginas de Facebook y redes sociales, les tengo una pregunta. Para este video voy a dejar de lado las supuestas filtraciones creadas con imágenes y archivos del juego promocionales, y voy a hablar de lo que uno de los miembros oficiales de Bloodstrike está hablando. Datos de un miembro oficial de Bloodstrike El día de ayer, el mod LUT, que es un integrante del equipo oficial de Bloodstrike, estuvo platicando en Discord con la comunidad, estuvo haciendo bromas, saludando a la gente y dejando algunas posibles pistas de lo que puede venir en Bloodstrike. Este video es gracias a Kireina que me mandó la conversación con el mod de LUT. Gracias a eso, tenemos este video y neta, que rifados con la información que se andan mandando. Y bueno, esto que ves en pantalla fue publicado por el mismo LUT y dice lo siguiente. Es una pregunta, pero la pregunta es muy, muy interesante. ¿El pase de batalla debería dar 520 de oro para que todos puedan comprar el siguiente pase fácilmente? Obviamente todo mundo contestó que sí a esta pregunta, y si pides mi opinión, obviamente es que sí. Esta sería una muy buena, una excelente implementación en el juego, no hay duda. Pero ojo, no te voy a decir que esto que ves en el video es una filtración, y tampoco que va a pasar al 100%, pero esto lo está publicando, lo está preguntando el mod LUT alterando a las chivas, y pues creo que es por algo, ¿no creen? Y no tengo duda de que si esto sale en el juego... Esto siguiente también lo comentó LUT, nuevas armas en desarrollo. Así de sencillo, esta no es pregunta. Y amigos, si consideramos que el día de ayer nos hicieron una encuesta con 3 armas ya establecidas dentro de la misma encuesta, podemos intuir, podemos suponer que alguna de estas, o que las 3 armas, pueden venir próximamente para el juego. Esto es mi suposición, pero el mensaje de LUT es claro. Nuevas armas en desarrollo. Eso sí, ¿cuándo tendremos estas nuevas armas? No lo sabemos. Pero, como lo mencionó LUT en su publicación del día de ayer, puede ser en los próximos meses. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué arma quisieran en Bloodstrike? Ahora hablemos sobre nuevas skins. Acá LUT nos hace una confirmación de la skin de RAN y de Nacho. Una confirmación de un dato similar que lo comenté en videos pasados. Nacho y RAN forman parte de la misma banda. ¿Quién más debería participar? Emma, Nova, MT, Ethan, Kraken. Y como les comento, en videos pasados les había hecho el comentario de que la skin de RAN y la skin de Nacho tenían la misma temática. La temática musical. Obviamente, yo no tenía datos de que iba a salir una nueva skin con esta temática. Pero hoy, con esta confirmación de LUT, supongo que actualmente ya están trabajando alguna skin tipo fiesta para alguno de estos strikers. Y ya si nos queremos poner paranoico, posiblemente venga para todos estos strikers. Pero como te digo, esto ahora sí sería una suposición en base a un comentario de un miembro oficial de Bloodstrike. ¿Pero ustedes qué opinan de esto? ¿Se vienen nuevas skins para todos estos strikers? Otra pregunta que nos hace LUT y creo que es muy interesante es la siguiente. ¿Crees que debería haber un sistema de suscripción? Semanal, quincenal y mensual como Genshin que garantiza cajas de oro y camuflaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea buena o mala implementación? Para los que no saben a qué se refiere esto de las suscripciones, sencillo. En Genshin Impact, Tower of Fantasy y otros juegos de ese tipo, tú tienes la oportunidad de pagar una suscripción quincenal o mensual. Y cada día y cada semana te están dando recompensas extras del juego al conectarte. Así de sencillo, recompensas extra con un costo adicional real. En mi caso, a mí me gustaría la verdad. No creo que a todos les guste, pero yo como consumidor compulsivo de cosméticos del juego, realmente me interesa bastante. Y ya por último, LUT comenta algo que no lo sé ustedes, no sé qué piensen de esto. Emma Buff, MP155 Buff. Estas no son preguntas, pero sinceramente me sorprende leer esto. Y es que yo personalmente creo que Emma ya está muy pesada en el juego y no requiere bufeo. Tampoco creo que la MP155 requiera un bufeo. Creo que así está bien, creo que no deben de tocar nada de esto. Kireina me comentó que puede ser que le hagan un retoque a su habilidad, ya que hay veces que no revive. Esto en el caso de Emma, pero para mí esto no es un bufeo, esto es un fixeo. Si el agente tiene un bug con alguna habilidad, no se bufea, se fixea. Entonces realmente no sé por qué estos comentarios de LUT realmente no le haya sentido yo. Pero como en todas las preguntas, ¿ustedes qué opinan de esto? Y ya por último, tenemos filtrados también el nuevo mapa, nuevas armas y nuevos strikers que llegarán muy pronto a Bloodstrike. Solo tienes que darle like a este video, suscribirte, activar la campana, mandarme los 16 dígitos de la tarjeta de tu mamá o papá y podrás tener acceso anticipado a esto antes que nadie. Pero amigos, ya en serio, amigos, cuidado con las supuestas filtraciones. Le tengo mucho respeto a varios creadores de contenido que sí manejan las filtraciones como suposiciones que podría o no podría ser. También que dicen de dónde salió la supuesta filtración y que obviamente dan la noticia de lo que está pasando, de lo que está sonando. Entiendo que a veces necesitamos una miniatura o títulos para jalar raza, yo también lo hago. Pero el contenido, como de algunos creadores y aquí, debe de ser total respeto para el espectador. Hay que dar lo que sabemos y lo que pensamos, pero no hay que hacer humo de más. Pero nada amigos, un saludo a los creadores que siempre andan informando a la comunidad. Ya he tenido conversación positiva con varios de ustedes y mi respeto a su contenido, de hecho yo también lo consumo, desde que inicié en el juego estuve investigando y lo investigué con sus videos. Y nada, gracias también a todos ustedes, la comunidad, por ver, comentar y dejar su like en este video. Ya saben que siempre lo leo en los comentarios, así que dejen su opinión sobre todo lo nuevo que puede venir para Bloodstrike. Ya saben que yo los estoy leyendo. También ya saben que tenemos sorteos diarios en el canal de Twitch y hoy, hoy día sábado, tendremos varios pases en Kik. El día de hoy tenemos evento en Kik. Pero bueno amigos, muchas gracias a todos. Ahora sí, me despido y los veo en el canal de Twitch.